Bueno, buenos días a todos, muchachos. Si me están escuchando, me confirman, por favor. Sí, profesor. Perfecto, 14 de febrero del año 2022, son las 6 y 31, y vamos a comenzar la clase. Pero antes de comenzar, voy a hacer un llamado a lista, Colón y Isabele. Isabele. Profe, ella es la que está proyectando. Ah, perfecto. Corredor de Isama Laura. Corredor de Isama Laura. Listo. María Camila Cruz. María Camila Cruz. María Camila. Ella está intentando conectarse. Ella ya... Ah, sí, ya me habló por ahí. Lady Marcela García. Chao. Lady Marcela García. Lady. Listo. Davila Isabel Hernández. Presente, profe. Listo. Le ruego, por favor, la próxima. Ponen nombres completos, como le dije la vez pasada. Estefanía López. Presente, profe. Estefanía. Sí, Estefanía López. Listo. Esteban Mejía. Esteban Mejía. Esteban Mejía. Mariana Osorio. Presente, profe. Mariana Peña. Presente, profe. Valeria Perdomo. Presente, profe. Laura Gisela Ruález. Presente. Manuela Ruiz. Presente. Perfecto. Un minutico. Yo me voy a los de sexto. Lina María Gudelo. Presente, profe. Valentina Chacón. Valentina Chacón. Valentina Duarte. Yo creo que ella y algunos están aún saliendo como de una clase de psiquiatría. Entonces, hay algunos que ya pronto se conectan. Bueno, Valentina Duarte. Sergio Daniel Hurtado. Está teniendo problemas de conexión. Presente. Daniela Alexandra Jiménez. Daniela Jiménez. Jessica María López. Presente, profe. No sé por qué estoy en la lista de sexto, pero yo soy de séptimo. Ah, bueno. Perfecto. López Quisena Estefanía. López Quisena Estefanía. Lady Joana Mejía. Presente. Juan David Mejía. Presente, profe. María Camila Montoya. Juan David Motoa. Juan David. Laura Sofía Pinto. Presente. Juan Sebastián Restrepo. Presente, doc. Y Carlos Ríos. Presente, doc. Listo. Muy bien. Hola, doctor. Buenas noches. Lo que pasó es que estamos ahí en décadas y por eso no nos habíamos querido conectar antes. Ahorita me hablan por el WhatsApp, me dejan trazabilidad y yo reviso otra vez y les quito la falla. ¿Listo? Me hablan por el WhatsApp. Sí, doctor. Yo también estaba. Yo ya me puedo conectar. Listo. ¿Cuál es el nombre? Marcela García. García. Listo, Marcela. Me deja en el WhatsApp, por favor, me escriben. ¿Listo? Y yo les reviso las faltas. No hay problema. Bueno, gracias. Listo. Bueno, muchachos, entonces una breve introducción. Una breve introducción. Pensamiento científico como base del pensamiento clínico. Eso debe ser muy claro. Mire, Aristóteles mencionaba algo desde esa época, imagínese, donde básicamente hace alusión a que el médico no solo debería ser un empírico, sino que el médico debería ser un metódico. Y es que definitivamente van a ver cómo todos los análisis que vamos a hacer sobre los casos problemas utilizan mucha base del pensamiento científico. Pensamiento científico con unas características fundamentales como el pensamiento científico es fáctico, es decir, el pensamiento científico se basa en hechos y realidades. Es trascendente porque va más allá de las apariencias, es trascendente. Es analítico porque básicamente desintegra los objetos del mismo estudio. El pensamiento científico es claro, es preciso y debe ser lo más preciso y claro posible. Es simbólico. Debe ser comunicable. Debe ser comunicable. Debe ser verificable. Es difícil que nosotros hagamos una aproximación clínica. La mayoría de las veces debe correlacionarse, muchas de ellas, con los paraclínicos para verificar esa apreciación que estamos haciendo del paciente. Definitivamente es metódico, como lo decía. Y es metódico porque usa la deducción, es decir, va de lo general a lo particular. Usa la deducción porque utiliza también va de lo particular a lo general y es analógico porque hace comparaciones todo el tiempo. Es explicativo, es el pensamiento científico, es explicativo. Siempre investiga las causas. No nos quedamos nunca en una apreciación de ojo, como dicen, sino siempre tratamos de indagar qué es lo que está ocurriendo en el paciente. Siempre buscamos explicaciones. Es predictivo. El pensamiento científico es predictivo, el pensamiento clínico es predictivo. Y eso tiene que ser. De hecho, nosotros hacemos predicciones. Nosotros sabemos qué va a ocurrir con el paciente, tanto a corto como a largo plazo. Sabemos el futuro del paciente cuál va a ser. Es abierto y debe ser abierto. Nosotros tenemos que tener un pensamiento completamente abierto. Abierto porque hay cambio constante, es variable, se modifica con el tiempo. No hay verdades absolutas en el pensamiento científico y el pensamiento clínico. Y obviamente es útil. ¿Por qué? Porque enriquece, porque ayuda a enriquecer las disciplinas diferentes que dan y produce obviamente la liberación de la mente. O sea, nos ayuda a liberarnos y a no ser tan cerrados en nuestras apreciaciones. Lo más objetivo posible. Yo tengo que desligar lo que yo pienso, lo que yo veo y siempre correlacionarlo con lo que seguramente ven la mayoría de los observadores. Entonces, es objetivo, no especular, no es arbitrario, es racionalista. Ese también es sistemático. Y van a ver cómo en ese análisis de la propuesta Duque es sistemático en el análisis. Lo hacemos siempre partiendo de unas generalidades, de unos síndromes, de unos hallazgos generales, hasta llegar a diagnósticos de precisión, aplicando leyes, diagnósticos que lo vamos a hacer. Esas son las cosas grandes, grandes del pensamiento científico. Ahora sí, el grupo de Isabel Colonia y de Isabel Hernández tienen su tiempo. Son las 6 y 39 y bien pueda. ¿Dale? ¿Listo? Bueno, buenas noches compañeros. Nosotros hoy lo vamos a... Prendan camaritas, todo el que vaya hablando prende cámara. Es una manera de... Ah, claro. De seguir siempre conectados los unos con los otros. ¿Listo? De saber quién está hablando y eso. Listo. Isabel, lo puedes devolver, por favor. Entonces, como decía el profesor, y le vamos a hablar acerca del pensamiento científico, pues mi grupo está conformado por Isabel Econonia, Jessica López, Estefany López, Manuela Ruiz, Valeria Perdomo, Mariana Peña, Isabel Hernández y quien les habla, Sara Osorio. Siguiente. Entonces, teniendo en cuenta, para hacer como una introducción a lo que es el pensamiento científico, tenemos que basarnos en la antigüedad, cómo se veía la manera científica o todas las cosas que el hombre empezaba a explorar. Entonces, todos los conocimientos, el origen de las causas o el origen de las cosas se medían o se hacían mediante especulaciones y mediante una reflexión. Sin embargo, pues ya hace años empezó a existir una corriente de pensadores, los cuales pues obtenían un conocimiento por medio de la experimentación. Bien, estos, pues, estos como sentaron las bases para el desarrollo de toda la mayoría de lo que tiene que ver con todo el pensamiento científico y el origen del conocimiento. En una definición como corta del pensamiento científico sería, es un método, es un modo de razonamiento y una capacidad mental de los seres humanos que se basa en el análisis, como lo decía el doctor, de los fenómenos naturales y sociales del mundo real. Desde el punto de vista de un método científico mediante la observación, la experimentación y la resolución de los problemas. O sea, el pensamiento científico no solamente se basa en yo suponer o yo creer que las cosas pasan así o solamente una especulación, sino que es algo que yo lo puedo medir, lo puedo observar. Y por medio de experimentaciones puedo dar una base de él. Siguiente. Entonces, la idea del pensamiento científico, ¿cuál es? Es fomentar el conocimiento científico y la investigación científica. Es una forma de construcción de la realidad que se formaliza a través de lo que se denomina un método científico. Como pues ya nos dijo la introducción el profesor, la idea de todo esto es que nosotros creemos la manera y la capacidad de generar una lógica y un razonamiento en base de investigaciones y en base de algo que se demuestre y no solamente en suposiciones. Y todo esto pues ya implica lo que tendría que ver con el método científico. Bueno, hola doctor. Entonces aquí, pues como viene hablando Saris de la historia, es importante decir que el renacimiento es una época muy importante ya que fue donde se sentaron las bases del estudio de la verdad por medio de la ciencia. Entonces aquí fue donde ya podemos aplicar el término método científico, el cual se basa en una serie de pasos que serían la recopilación de hechos, la comprensión de los mismos a través de las leyes, las formulaciones de hipótesis con el fin de explicar por qué estaban sucediendo estos hechos, la comparación de los resultados que se experimentan en las hipótesis que estaban dando de desarrollo y la predicción de nuevos hechos. En cuanto a las características de este pensamiento clínico, vamos a ver que se desarrollaron pues como planteamientos de estas y pues son como varias características. Entonces el primero de este era la objetividad y la racionalidad, ya que pues era importante que las personas que estaban desarrollando este no mezclaran, por decir así, los sentimientos, intereses, opiniones y percepciones de lo mismo para poder explicar dichas teorías de la naturaleza, pero que sean pues de una manera investigable y como dice objetivo y racional. Y también hablando de la demostración y la verificación, que es como las teorías van a explicar las cosas y se podrían dar como consentimiento de estas por medio de métodos empíricos y aplicando el método científico y así dándole origen a este mismo con las características que se están diciendo. Bueno, continuando pues, continuando pues como con lo que estaba diciendo la compañera Manuela, otra de las características del pensamiento científico es la sistematicidad, que esta es producida luego de desarrollar un conjunto de procedimientos estandarizados que suponen un orden y la realización de las fases. Entonces, dice que entre las características propias de este pensamiento científico se destaca también la generalización. Se destaca también la generalización, es decir, que este debe ser útil para explicar situaciones iguales o similares de la verificación o negociación de principios o leyes. Bueno, entonces dice método y el pensamiento científico, en realidad pues el pensamiento científico se fundamenta en el método científico como soporte para poder tener una sistematización y comprobación del conocimiento. En este aspecto, en este aspecto, vale pues como acotar el método que se opera a través de una serie de pasos, los cuales son los que había mencionado anteriormente la compañera Manuela, que ya mencionó la recopilación de hechos, el análisis para la compresión de los hechos a través de unos supuestos básicos o leyes. Bueno, entonces, en cuanto a esto, yo creo que pues con los métodos de investigación que hemos realizado en lo que pues hemos pasado la carrera, nos hemos dado cuenta pues cómo se realiza como el procedimiento. Pero dentro del método encontramos que se debe hacer una formulación de hipótesis, que esto quiere decir qué es lo que creemos que va a pasar en el desarrollo o lo esperado en el desarrollo de la investigación o de la recolección de datos. En el segundo paso se busca pues la experimentación, comparar resultados con lo planteado para saber si se llegó al objetivo, si se cumplieron objetivos y si pues dentro de la hipótesis realizada, pues al inicio de la investigación, pues como hay coincidencias con el resultado final. Y la predicción de nuevos hechos quiere decir pues que a la hora de yo realizar todos pues como los pasos a seguir y encontrar los resultados, a partir de estos resultados, pues como que voy a encontrar más adelante. Durante la evolución científica se han agregado matices por medio del cual el desarrollo del pensamiento científico sugiere diferentes corrientes epistemológicas. Esto quiere decir pues que buscan como que el pensamiento científico no va solo hacia una rama de la ciencia, sino que se puede abarcar varias. Una de las teorías como más nuevas en cuanto al pensamiento científico, una de las más representativas es la de Carl Sagan, el astrónomo, astrofísico y cosmólogo considerado como uno de los mayores divulgadores científicos de la historia. Y él convirtió la ciencia en parte de la cultura de masas a través de la divulgación de su programa del cosmos. Bueno, respecto al pensamiento método y ciencia, el análisis pues de lo planteado en lo anterior conlleva a considerar que el pensamiento científico ha dado origen al nacimiento de las ciencias y por tal motivo todos los avances científicos que se han producido durante la evolución de la humanidad son el producto de la aplicación de cinco pasos del método científico pues los antes mencionados. También pues con respecto a este punto, cabe mencionar que también existen diversos métodos científicos, los cuales están fundamentados en dos grandes corrientes de pensamiento, que son el positivismo y el interpretativismo fenomenológico. Bueno, la finalidad del pensamiento científico. Podemos distinguir que hay dos tipos de finalidades relativas. La primera se refiere a la finalidad que es del suyo, tiene el pensamiento científico como tal, independientemente de sus metas y objetivos que se proponga el científico en particular. En este primer grupo estudiaremos cuatro finalidades, en las cuales describir, explicar, predecir y controlar. Ya en el segundo grupo de finalidades se refiere a las metas del científico que pueden conseguir o no con el objetivo propio de la ciencia. En este segundo grupo solamente destacaremos dos, dentro de la infinita multiplicidad de metas que podría haber, la satisfacción intelectual y la producción de técnicas de artefactos. Además de estas metas, en el post explicaremos la cierta amplitud en el tema de la verdad, que es la finalidad última de la ciencia y de alguna manera es eterna en todos los demás. Tenemos entonces que el propósito más básico de lo que es el razonamiento científico o la comprensión científica es lo que es la especificación de los fenómenos. Y pues también los científicos tienen una habilidad especial. No se le escucha. Mira a ver el volumen al micrófono. Dale. Sí, es el estado conectado al de los audífonos inalámbricos. Bueno, entonces pues como les venía diciendo, pues el propósito más básico del razonamiento científico o lo que es la comprensión científica es pues la especificación de los fenómenos. Y pues también los científicos tienen una habilidad especial pues para llamar la atención de pues ciertos hechos y ciertas cualidades de los hechos que permanecen pues algo ocultos pues a los ojos del hombre común. Siguiente, por favor. Bueno, pues en relación con lo que es el propósito anterior, encontramos pues el propósito de la ciencia y la explicación pues de lo que es la realidad. Tenemos pues que describir la verdadera... La verdad pues significa lo que es desentrañar pues su contenido, proporcionar pues la causa del fenómeno, esclarecer lo que está involucrado en el fenómeno y pues también lo que es prestar atención a las interrelaciones pues definitivamente. Y pues también lo que es pues esas cosas existentes entre los eventos y las cosas. Además pues también el comportamiento descrito puede pues interpretarse como lo que es la operación de la mente mediante la cual un fenómeno único se captura en un estándar mundial. Y pues también tenemos abajito pues lo que es la atracción lunar. Siguiente, por favor. Bueno, ya pues siguiendo con lo que hacía mi compañera con el pensamiento científico. No se escucha. Ahí me escuchan. Muy bajito. Mejor. Estoy desde el celular, sí me escuchan. Sí, pero hable un poquito más duro. Sí, ah, bueno. Es un poquito más duro. La pregunta del pensamiento científico ha sido muy importante ya que esta sirve como para la predicción de fenómenos, como lo decía mi compañera pues anteriormente. Entonces, esta sirve como para decir, para la predicción de fenómenos naturales, como No se está escuchando nada, Isabela. No se está escuchando nada, Isabela. Ahí me escuchan. Ay, qué pena. Es así, pero no se aleje tanto del celular. Hable más duro y pégase un poquito más el celular. Bueno, pues retomando lo que estaba diciendo. Ahí me escuchan, ahí es que estoy con datos y casi no tengo señales. Bueno, profe, entonces ella estaba diciendo que uno de los efectos pues más espectaculares que se han conseguido a través de la aplicación del pensamiento científico y el avance de la ciencia consiste en la predicción de fenómenos. Dentro de la importancia del pensamiento científico ha sido posible saber de antemano pues cuando van a tener lugar los eclipses del sol y de la luna. Cuando vendrá la marea alta y también cuando habrá marea baja y pues desde el punto de vista de la utilidad práctica en la vida corriente del hombre tenemos uno de los grandes valores y aplicaciones que la ciencia ha podido conseguir. Y para terminar dice que la prevención y la cura de enfermedades, la toma de decisiones en relación con fenómenos de la naturaleza, los ciclones, las mareas, la temperatura, la facilitación de algunas tareas como el manejo de máquinas, aparatos y método científico, mecanismos corpóreos y aún psíquicos. Son algunos de los ejemplos pues de esta cualidad del conocimiento que nos brinda pues este pensamiento científico. Y ahí ya terminamos la presentación, profe. Tiene el micrófono apagado, profe. Ya, muchas gracias. Muchachos, en la próxima, la recomendación para el resto de grupos en lo subsiguiente es que en cada diapositiva vamos a poner al pie de la diapositiva la referencia bibliográfica donde estamos obteniendo la información. Lo uno, importantísimo, siempre referenciamos, eso a ustedes se les ha vendido la idea desde que iniciaron la carrera. Entonces, vamos a hacer, antes de cerrar, primero preguntas de alguien, no sé si alguien tiene alguna observación, pregunta, tiene algo para agregarle, no sé. No, señor. No tiene, bueno, entonces, hagamos, antes de cerrar, yo les voy a pedir el favor, como a todo el grupo en general, que escriban en el chat como una especie de resumen, fuga de ideas de los mensajes grandes que quedan del pensamiento científico. Lo pueden ir haciendo, yo voy tratando de leer y contextualizar lo que todos van diciendo. Doc, nosotros también, los del grupo. Sí, ojalá en lo posible, dejemos que el resto participe, y ya si vemos que no participan, ustedes empiezan a agregar aportes ahí en el chat. El que quiera comenzar. Quiera comenzar con definición, quiere comenzar con una característica del pensamiento científico, pueden opinar, escriban, escriban en el chat. Ya podemos comenzar. ¿Qué hubo? ¿Quién se atreve, pues? ¿Qué hubo, muchachos? ¿Qué acabaron de ver? ¿Qué acabaron de captar? ¿Qué ideas le quedaron grandes del pensamiento? Entonces, empieza el primero. Listo. Laura Corredor. En grande rasgo, el pensamiento científico es un método de razonamiento que se basa en el análisis de los fenómenos naturales. No solo son los fenómenos naturales, ¿no? Cualquier fenómeno de la naturaleza, incluyendo fenómenos de los seres vivos, los fenómenos sociales, hacen parte de ese pensamiento científico. Es decir, tratar de analizarlos, tratar de hacer hipótesis, y tratar luego de verificar, tratar de explicarse, está muy bien. Pero no solo son fenómenos naturales. ¿Quién da más? Escriban. El segundo dice, el pensamiento es una gran capacidad mental del ser humano que a través del tiempo ha podido desarrollar diferencias, avances científicos, tecnológicos y de otras índoles, generando cambios en menor tiempo de manera exponencial. Está bien, la capacidad no la tiene todo mundo. Capacidad de pensar de forma científica no la tiene todo mundo. Ni todo mundo tiene la capacidad de utilizar el método científico. Pero sí debe ser una condición, por lo menos en nuestro caso, de los médicos. Esa capacidad la tenemos que desarrollar. Hay personas que tienen capacidad innata y otras personas deben tener, como nosotros, la capacidad de desarrollar ese pensamiento, de sistematizarlo, ¿cierto? De generar toda una cadena de procesos cognitivos que nos lleven al último a pensar científicamente. Sigamos. Manuela dice, la importancia de ser objetivos, racionales, sistemáticos. Esas precisamente son características del pensamiento científico. El pensamiento debe ser objetivo. No es lo que yo piense, lo que yo diga, lo que yo opine. El pensamiento debe ser racional, total, total. Nosotros no podemos pensar como los del común. El pensamiento debe sistematizarse. Eso también son características del pensamiento científico. Dice Sergio... Es una... Allá, perdón. Me fui para arriba. También desde el punto de vista se basa en la observación, la experimentación. Todo arranca en la observación. Todo arranca en la observación y dentro de ese proceso sistemático viene la experimentación para al final explicar fenómenos y resolver problemas. Capacidad humana de analizar el entorno utilizando el método científico. ¿Sí, Juan Sebastián? Es una capacidad de analizar el entorno, de analizar los fenómenos, de analizar los hechos, ¿sí? Utilizando siempre el método científico. La observa... El método científico utiliza la observación, la experimentación. Y debe ser objetivo, sistemático, analítico, crítico. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Siempre el pensamiento científico se aplica a experiencia, observación y experimentación. Exacto. Puede o no ser aplicado a la tecnología, no necesariamente. Y puede utilizar absoluta... Casi siempre utiliza tecnologías, pero no necesariamente es obligatorio para ello. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más, por favor? ¿Quién nutre más el chat? No, debe ser sistemático. El pensamiento científico debe ser sistemático. Esa es la... Más que puede, debe ser sistemática. Y la forma en que nosotros llevamos a cabo es básicamente buscar qué relación guardan unas con otros, unas cosas con otras. Y siempre debe hacerse, ojalá, de forma sistemática. Todo arranca con observación, luego hipótesis, ¿cierto? ¿Qué más? Acuérdense, el racionalismo, ¿sí? La posibilidad de asociar conceptos, leyes biológicas, o leyes lógicas, mejor, que generan nuevos conceptos. Eso hace parte también de ese pensamiento científico. También, acuérdense, debe ser predictivo. No olviden lo que mencionaba al principio. Debe ser abierto. Aceptar que todo está en cambio constante. Que todo debe ser dinámico. Ojalá, debe ser útil. ¿Cierto? Debe ser útil. Debe ser verificable. Pensamiento científico en lo posible, debe ser verificable. Considero que busca también mejorar los conocimientos que ya se tienen. Claro. Casi siempre, o lo que muchas veces se busca en el pensamiento científico, es que se genere nuevo conocimiento. Digamos que no necesariamente, pero en lo posible, se busca que se genere un nuevo estado de cosas. Un nuevo estado de conocimientos. Se enriquece, obviamente, el conocimiento con el pensamiento científico. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Recuerden que lo posible debe ser comunicable. ¿Sí? Todas las culturas deben permitir entenderlo. Pensamiento científico se caracteriza por no aceptar únicamente los hechos tal y cual como se dan. Eso, Daniela, siempre se debe investigar las causas en el pensamiento científico. Y eso es lo que hacemos en el pensamiento clínico. Por eso, el pensamiento clínico, el pensamiento crítico, son bases fundamentales del pensamiento científico. Perdón, el pensamiento, sí, las bases del pensamiento clínico son esas, precisamente. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? Recuerden que debe ser lo más claro posible. Trascendente, ir más allá de los hechos y las apariencias. Usted lo dijo ahí, ¿cierto? No acepta únicamente los hechos tal y cual se ven. Es fáctico, ¿cierto? Porque son basados en hechos y en realidades. Y es analítico, porque desintegra, básicamente, sus objetos de estudio. Muy bien, ¿alguien más? ¿Está más? Bueno, muchachos. Bueno, muchachos, esa es como la intención de estos encuentros previos a comenzar. Lo que yo sé que ustedes seguramente más los animan a estar en este espacio. es empezar a ver casos clínicos, ¿cierto? Y de una forma juiciosa, sistemática, racional, secuencial, cronológica. Llevemos a partir de casos problemas, hagamos ese proceso sistemático, racional, analítico, secuencial, cronológico. Lleguemos a diagnósticos de precisión. Sé que eso es lo que más los va a estimular. Entonces, este es el primer momento de ustedes. El segundo momento del grupo dos, pensamiento crítico. Y el tercer momento, hablamos ya del pensamiento clínico como tal. Les vuelvo a pedir, por favor, referencien la información. Póngale al pie de cada diapositiva el número o de una vez la bibliografía. Me gustaría para que sepamos de dónde están sacando las cosas. Yo sé que al final la presentación debe tener una bibliografía, pero debe tener una referenciación, muchachos, porque... No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.